¿Cómo estamos mi gente? Bienvenido a Cocina y Decora con Brian, espero que se encuentren muy bien Hoy por fin vamos a estar haciendo nuestra receta de coquito de fresa para San Valentín Mirenlo aquí, esto si tú quieres ver cómo nosotros hicimos esta botellita, este sabor Quédese hasta el final del video y lo podrán ver Entonces si están viendo esa decoración ahí atrás, en el video anterior que ya yo le hice de los colores de tendencia Se los vamos a dejar aquí abajito, mi gente le explico los colores de tendencia, le explico lo que compré Lo que voy a hacer en nuestro hogar y prontito viene este videíto ¿Está bien mi gente? Si tú no te has suscrito a mi canal Cocina y Decora con Brian Mi gente, le invito a que se suscriban, que le den like a nuestro videíto Y que compartan nuestros videos, ¿está bien? Y esa campanita que tú ves ahí, mira, apriétala mi gente y te van a llegar las notificaciones De cada vez que nosotros subamos un video, ¿está bien? Eso nada mi gente, espero que les guste el videíto, mira, y vamos a hacerlo rapidito Ahí está ¡Suscríbete! 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 O sea, lo único que nos queda es, vamos a decorar nuestras botellitas, vamos a decorarlas Rapidito O sea, miren, esta es la de Strawberry, miren qué cosa hermosa Si quieren más rojo, o más rosita, échale un colorante rojo y se va a poner más rosita O sea, tenemos esta cintita aquí negra esta es la que utilizamos para navidad pero no conseguí la blanca puedes utilizar una blanca y una cinta roja tenemos esta aquí puedes utilizar cinta roja vamos a ver me gusta más esta vamos a utilizar esta y vamos a cerrarla rapidito soy ya está nuestro la citó bien bonito si le queda mejor que el mío felicidades yo tengo estos stickers bien bonito que compre en amazon le podemos dejarlo en las descripciones también y dicen hecho con amor hechos en casa con amor si tú solo vas a regalar una persona y esa persona va a saber que fuiste tú pues porque mira hecho en casa con amor eso para mí tiene más significado que comprárselo por la calle vamos a hacer solo nosotros y vamos a dejarles saber esa persona que mira yo se lo hice con mucho amor yo voy a ponerle este en su corazoncito vamos a poner solo por ahí y lo tenemos aquí bien bonito lo ponemos en una bolsita y tenemos nuestro coquito de strawberry mira qué cosa hermosa miren miren mi gente estamos en cocina y decora con brian si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte dale like comentar y nada mi gente espero que les guste y san valentín mira por ahí pues a prepararse mi gente a la próxima